¡Hola belleza! ¿Cómo están? Mi nombre es Aru, por si no me conocen, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo el primer haul random del año. Por lo general, casi siempre en este tipo de hauls, les muestro mis últimas compras de accesorios, de maquillaje, de skin care. Pero el haul de hoy va a ser mucho más random que de costumbre. Me estuve comprando, además de esas cositas, también cosas de papelería, de decoración, un poquito de ropa. Si más caiga, ¿qué les parece si empezamos con este haul? Pero antes de seguir con el video, les recuerdo que si todavía no se suscribieron, no se olviden de hacer click en la botoncito de suscribirse y activar las notificaciones para no aparecer en ninguno de los videos que se vi. Ahora sí, vamos con el video de hoy. Como les decía, tengo un montón de cosas random para mostrarles, así que las estuve dividiendo por marcas para no hacerme tanto lío. La primera marca en donde compré, para sorpresa de nadie, fue en todo moda. Ahí me traje un poquito de maquillaje y papelería. De maquillaje me compré dos cositas. Por un lado, este delineador de cejas, que ya es súper re archi conocido en este canal. Si vieron mis hauls random anteriores, ya lo recontra conocen. Así que no les voy a contar las características, ni les voy a hacer swatch ni nada para que no se me aburran. Pero si les interesa, les voy a estar dejando por acá arriba el link a esos videos para que puedan ir a verlos y chusmear este delineador en más detalle. Literal, lo uso todos los días. Me encanta. En este momento lo tengo puesto, obviamente este no porque está cerrado, pero tengo ya uno en este momento usándose. Y nada, lo vengo comprando todos los meses y me encanta, así que por eso siempre aparece en mis hauls. Y lo otro que me compré de make-up fue esta máscara de pestañas. Esto es algo que me compré antes de hacerme las pestañas pelo por pelo, cuando ni siquiera sabía que me las iba a hacer. Así que todavía no la pude poner a prueba, pero obviamente se las abrí para poder mostrárselas el día de hoy. Y bueno, ya la estaré probando más adelante. Es una máscara de pestañas tuvo voluminizadora. Trae dos cepillitos, uno de un lado que es un poco más grueso para dar volumen y el otro es para dar longitud. Ahora lo voy a estar abriendo para que puedan verlo bien. Viene en este packaging hermoso rosa metalizado y así se ven por dentro los dos cepillitos. Esta máscara la pagué 700 pesos y por lo que están las demás máscaras del mercado, digamos las que se consiguen en farmacia, me pareció un remo en precio. Además de eso, me vienen sorprendidos un montón estos productos de Todo Moda, sobre todo las máscaras de pestañas. Así que creo que esta fue un hallazgo bastante interesante. Ya les contaré bien cuando la pruebe, pero como les digo, hasta ahora las máscaras de pestañas de Todo Moda vienen superando un montón mis expectativas. Y por último, ahí también en Todo Moda, esto sí, no es de maquillaje, aproveché y me compré una agenda. Yo soy rey de la vida de la escuela, la verdad es que no puedo, no puedo con las notas del celular. A mí me encanta escribir, me encanta poner todas mis ideas en una agenda. Así que esto me parecía una compra súper, súper necesaria. Tenía varios modelos súper lindos. Había una que era con un peruchito que también me encantó. Pero esta en especial me gustó porque se podía personalizar. Como ven, tiene en la parte de arriba como estos bolsillitos, en donde se puede ir poniendo en las letras que vos quieras. También acá se puede poner fotos, frases, nada, me pareció súper original. En la parte de atrás viene con este bolsillito de plástico y adentro tenía este troquel. Con todas las letras para poder personalizar las frases en la parte del frente. Y otra cosa que me gustó de esta agenda, ahora se los voy a mostrar más en detalle. Pero otra cosa que me gustó de esta agenda es que viene con los meses así, con un separador. Y cada mes tiene como su color diferente para poder diferenciarlos. Eso me pareció súper práctico a la hora de renalizarse y de poder anotar bien las cosas. Lo único malo que tiene esta agenda, miren cómo quedé. Ahora les voy a hacer el haul y todas las cosas que les muestre seguramente van a estar con estos brillitos. ¡Premendo! Ahí les grabé un poquito para que vean cómo es por dentro. Tienen varias cosas copadas. Al principio de cada mes tienen una frase motivadora. Vienen con un calendario mensual y un par de cositas más para completar. Esta agenda la pagué 1.700. Me encantó, me pareció súper original. Yo me fijé en la web y no estaba en stock, así que no sé si la van a poder conseguir. Sobre todo porque este mes y en diciembre las agendas vuelan. Pero tal vez las puedan llegar a conseguir en algún local que les haya quedado. Siendo la misma temática, también me compré un par de cositas en Isaora. Entre ellas este set de ganchitos en Rose Gold. Son de este tipo de ganchitos que se usan con las grillas. Que lo estuve usando un montón para hacer una reversión de mi Vision Board. Les cuento todavía por si no lo vieron que en ese video les compartí dos de mis rituales para empezar el año. Para que puedan planificar y manifestar todo lo que quieren lograr en este 2022. Les voy a estar dejando el link por acá arriba por si quieren ir a ver ese video. Volviendo a los ganchitos, este pack que me compré trae 15 y me salió 3.50. También en ese mismo color en Rose Gold me compré otra cosa que necesitaba y fue este alicate de uñas. Me pareció súper lindo y lo me da de 550. Pasando más a la parte beauty, me compré dos productos para los labios. Que siempre se me resecan y los tengo que estar cuidando un montón. Una de ellas fue este Lick Mask de sandía que lo recomendó Katy Pimpa en un post en Instagram. Y me pareció genial. Se aplica justo antes de ir a dormir y te lo dejas puesto toda la noche. Yo lo que hice, ayudo un montón para hidratarlos y para combatir esa resequedad. Este Lick Mask me salió 700 pesos. Y lo otro que me compré es este gloss de menta. Venían varios colores pero yo me traje este que es transparente y tiene vitamina E. Me gustó que sea transparente porque justamente lo puedo usar solo y también lo puedo usar con algún otro labial que tengo. Para aplicármelo encima y darle una terminación un poco más jugosa. Este gloss lo pagué 4.50. Pasando allá a accesorios, si es que se le puede decir accesorios. Me compré un paraguas que era algo que re necesitaba hace un montón. No sé desde qué lugar me ven ustedes pero para el momento que yo me lo compré estaba haciendo un clima súper raro. Había días de muchísimo calor. Después de repente salías y te agarra la lluvia. Así que en ese momento fue que me lo terminé comprando. Lo conseguí en la tienda Extra Lash y es de esos modelos que vienen para guardar en la cartera o en la riñonera. Viene así todo dobladito en su estuche. Directamente se dobla y lo podés guardar acá. No tenés que tenerlo encima. Había visto otros paraguas mucho más coloridos, más lindos, con otros estampados. Pero la verdad es que buscaba algo práctico que me siga mucho más fácil de transportar. No hay nada que me moleste más que estar en un día de lluvia que ya de por sí es molesto. Cargando un paraguas que a veces me lo termino olvidando. Que no sé dónde meterlo, que me mojo toda. Así que literalmente esto me salvó. Había varios colores pero yo me lo compré en color beige y lo pagué en 2700. Y hablando de cosas necesarias, también pasé por Pharmacity y me compré un par de cositas de hair care y de skin care. Por un lado, mi básico de siempre está BB Cream de la Roche, que la uso todos los días y la amo. Es la misma línea de la crema que uso de noche, la Toda Vivian Sensitive, pero esta viene con color. El tono que yo uso es el Light Thing. Y lo otro que me traje skin care fue esta loción astringente de Tortulam con depantenol y ácido salicílico. Como ven, esta silla la estoy besando un poquito. Me la compré específicamente para usarla en la nariz y el mentón. En donde tengo varios filamentos y vacíos que se notaban mucho y me los quería tratar. La uso solamente día por medio en mi rutina de noche. Me la paso en esos lugares que les dije únicamente con un algodoncito. Y después me paso bastante crema en esos lugares para hidratar la piel. Esta loción me salió, si no me equivoco, más o menos 400 pesos. Por último, ahí también en Pharmacity me compré esta crema para peinar. Está haciendo muchísimo calor estos últimos días. Así que estoy yendo prácticamente todo el tiempo a la pileta. El pelo se me empezó a resecar un montón. Esta que yo me traje es del VIV, de la línea Olio Extraordinario, la edición de verano. Y la conseguí en descuento. Me salió también alrededor de 400 pesos. Y hablando de calor, si prestan atención a mis videos, sabrán que tengo un top que amo y que uso siempre de Jeanne. Pero este último tiempo lo usé y lo lavé tanto que se me terminó percudiendo. Así que pasé por 47 Street y me compré uno bastante similar. Diría yo que es idéntico al que tenía antes. Este es el topcito. Es de una tela súper finita y fresca para el verano. Me lo traje en el mismo color, en blanco, que se combina con todo. Y este que yo me compré y lo conseguí en talle 3. Era en realidad el único talle que había. Me queda un poco sueltito, pero la verdad no me molesta. Y me salió un 4.99. Cambiando completamente de tema, si vieron mi último video ya saben que nos mudamos, que estamos en este momento en proceso de amoblar la casa. Así que estuvimos yendo bastante ahí, sí. Y en ese momento me encontré con una cosa que yo quería hace un montón. Y es este hermoso banquito Capitone. Estoy realmente enamorada. Miren lo hermoso que es. Me cuesta un montón tenerlo porque pesa, pero no quería dejar de mostrárselos. Creo que les hice en un momento una historia en Instagram igualmente para que lo vean. De verdad que estoy enamorada. Me parece un diseño súper delicado, muy lindo. Ahora les voy a estar mostrando en dónde lo tengo. Lo puse en la esquina de mi habitación, en donde tengo el espejo y mi maquillaje. Lo que sería acá al costadito. Y la verdad me encantó cómo viste la habitación, cómo decora. El vincón quedó hermoso, queda re Instagrameable. A todo esto les cuento que estoy con muchísimas ganas de grabarles un house tour. Pero que todavía no lo grabé porque estamos en la compra de un par de cositas. Nos tienen que llegar todavía las visitas de luz. Un par de cosas más para terminar de decorar la casa. Así que por eso todavía no les grabé ese video. Pero sepan que se viene muy pero muy prontito. Y llegando ya al final de este haul quería mostrarles algo que no me compré yo. Sino que fue el regalo de Dami de esta Navidad. Y fue este hermoso charm de Disney de Pandora. Es un charm que yo quería comprarme hace un montón y lo amo. Apenas salió lo vi y me pareció lo más tierno del mundo. Es reina la perreta de la película La Dami el vagabundo y me encanta. Ahí se los voy a estar mostrando más en detalle para que puedan verlo bien. Por si no vieron el video de mi colección de accesorios. Les cuento que es de esos dijes que se usan para coleccionar. Que se ponen en este tipo de pulsera. Para armar básicamente tu pulsera personalizada. Me pareció un regalo hermoso y me sorprendió un montón. Porque realmente es algo que yo quería. Y bueno amores, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho mucho este video y mis compras. Si les gustó les pido por favor que me regalen un like. Y que me cuenten si quieren en los comentarios de todas las cosas que compré. ¿Cuál fue su compra favorita? Si es la primera vez que pasan por mi canal. No se olviden de suscribirse y de activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Yo me despido por hoy pero los veo muy pronto en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!